Colaborativo Azul contra la Diabetes Diabetes gestional en el embarazo Antes de comenzar quiero mandarle un beso enorme y mi saludo a mi bellísima amiga Exolindia Gracias por invitarme a este hermoso colaborativo La Diabetes gestional es un tipo de diabetes que solo se desarrolla durante el embarazo Lo que significa que los niveles de azúcar en la sangre están muy altos Y por lo tanto los niveles de azúcar se elevan y es entonces cuando aparece la diabetes en el embarazo Esta Diabetes gestional usualmente no presenta ningún síntoma La Diabetes gestional no presenta ningún síntoma Es por eso que a casi todas las mujeres embarazadas se les realiza una prueba que se llama tolerancia a la glucosa entre los 24 y las 28 semanas ¿Qué se hace una vez detectado? Por lo general se recomienda hacer ejercicio Ya que esto procesa la glucosa y hace que el nivel de azúcar se regule Se recomienda caminar todos los días unos 30 minutos ya que puede ayudar a controlar esta diabetes Sin embargo, es bueno que preguntes a tu médico a ver cuál es el ejercicio que te conviene También se recomienda una dieta avanzada Sin embargo, cerca del 15% de las mujeres que tienen diabetes del embarazo necesitan medicamentos La mayoría de los pacientes ahora no empiezan el tratamiento con medicamento oral en lugar de inyecciones Una dieta sana, balanceada Ejercicio regular Y tu visita estricta y regular al médico hará que tu embarazo sea placentero Y sin peligro Y sin peligro Y sin peligro Y sin peligro Gracias por verme No te olvides, visita a mis amigas Están aquí abajo en la cajita de descripción Haz el bien y no mires a quien Hasta el próximo video Suscríbete a mi canal